¡Hola, gente! Bienvenidos a otro nuevo videito de canal. Vamos con la temporada 2 de Dark Dead. Se viene con fuerza. Ya saben que vamos a traer todos los capítulos, pero si te quieres adelantar a todas las reacciones que salen en YouTube, canal de Patreon. Link en la descripción. Por allá ven todos sin marca de agua y sin sonido modificado. Aguanta que hemos tenido fuerte final de temporada y no sé cómo va a arrancar esta. Pero de ley que va a tener que salir algo de Wilson. Ah, yo quiero hacer a Wilson o a la Vanessa. Vanessa la que se queda pieza. Vanessa la vengativa. Puede ser que de repente arranque así con Vanessa, queriendo de alguna u otra forma hacer que escape Kimpins. O que se vuelva mafiosa. O que se vuelva así como tipo... La líder por mientras... Empiece a pelear, claro. A pelear no creo, pero a que esté moviendo las influencias de Kimpins, eso sí. Armas. ¿Que agarre armas? No la veo tanto así. Por su pelón, sí. Bueno, si está loca porque no tengo armas. Por su pelón, sí. La verdad sí lo haría. No, peleando no la veo, pero sí la veo planificando. Planificando la huida para el pelón. Eso sí, de todas maneras. Ojalá también salga lo de... ¿Qué pasó con la vieja? Nunca respondieron eso en la primera temporada. ¿La vieja china esta? La vieja. Sí, sí, sí. La vieja con poderes que hacía... Y lo botó al Daredevil un poco más. ¿Será algún power up para Darth Vader? ¿Para más adelante? ¿Quién sabe? De repente... De repente esta vieja entrenó con el Doctor Strange. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De repente. Vamos a ver qué nos espera. Esto un capitulito, pero igual con cualquier curiosidad ahí. Dejándose en los comentarios que estaremos chequeándonos a todos. Vamos con el primer capítulo. ¡Te-Dart-De-Vil! ¡Te-Dart-De-Vil! ¡Se han registrado temperaturas récord en el área de Repayor, donde tenemos 38 grados por quinto día consecutivo. ¡Te no sé quién era igual, antes de que me salvarán! ¡Te miré quién era! ¡Te-Dart-De-Vil! Estoy escuchando. Voy a ir a ser de héroe. Estoy sintiendo. Sale Daredevil en modo dama. ¡Te-Dart-De-Vil! 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 ¡Ay, no! ¡Ahí es! ¡Chápalos, papi! ¡Chápalos! ¡M进! ¡Ay, no se lo queden así! ¡Ay, tío! ¡Me avance! ¡Ay! ¡Quitense, mierda! Un poquito, papi ¡Ho, ho, ho! ¡Echo si son policías! ¡Pobrecito! ¡Tírate al suelo! ¡Pobrecito! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡El diablo! ¡Uy, lo jaló! ¡Lo jaló por arriba, parece! Listo ¡Uy, no dejan cocinar tranquilo, oye! ¡Ya no respetan ni el chifa! ¡Tenemos que llamar a sanidad! ¡Bien cochinazo está el territorio! ¡Uf! ¡Ah! ¡Eso! yo le manobro la receta y esa voz le cambiaron el doblaje es una mas agresivo cambiaron el doblaje creo creo el diablo no puede ser, ni la iglesia respetan el diablo es posible no repita la casa de dios lanzó su chaco papi en la casa de dios no se mata ay, se lo llevo no lo habrá matado no durmió me gusta esto pinta que va a ser mas agresivo así parece le falta matar no me sorrías no me sorrías la entre es diferente me parece ah, la misma también pensé que era diferente vamos a ver, de repente le cambió a ver, como era la primera eh, terminó con un trajecito el puente de san francisco ahí está igualito es la misma cosa y va al gimnasio voy a bailar prefiero creer eso pero es cierto te importa si te hago una pregunta personal hazlo estás loco sí dime que fuiste con la mesera oye, Foggy te ves bien se llama Bethany y es muy flexible eres mi héroe fíjate imbécil y cuando es la próxima cita ay, ya es el verdadero dolor no sí una y listo al final de la noche me abrazó como un primo y dijo yo te llamo ah, que cruel ¿sabes cuál es mi problema? no son tus pasos de baile tú sabes que bailo bien lo triste de que seas ciego es que nunca me has visto bailar pero puedo citar las leñinas que oí en la escuela de leyes dime cuál es el problema no tengo compañero tú ya nunca sales conmigo ¿te lo imaginas Nelson y Murdo que la pista de baile? sí, no puedo negar que eso suena épico entonces sal conmigo, Matt vamos, solo una vez tú y yo me tiré un cachazo seguro ¿sabes que Karen está haciendo preguntas sobre tus cortes y moletones ¿y tú qué le dices? que tiene problemas con alcohol ya bueno, es más creíble a que te pongas un traje de diablo y le des palizas a extraños ¿sabes? todo este asunto ya no es solamente tu problema y ya no me preocupa que te rompan los huesos o encontrarte en coma porque te golpearon ¿qué hay de nosotros? Nelson y Murdo ¿te has puesto a pensar que pasarás y te atrapan? en el mejor caso te inhabilitarían entonces tú seguirás haciendo el buen trabajo que empezamos juntos ¿acaso escuchas lo que dices? eres mi socio yo no quiero continuar solo la semana pasada fue una clienta en nuestra oficina en su vida Almeida su vida corría peligro y no podíamos ayudarla legalmente sí, me acuerdo le recomendaste un albergue excelente para mujeres maltratadas ¿y ella fue? sí, lo intentó esa noche su esposo se enteró de que quería abandonarlo y le siguió borracho hasta la parada de autobuses con un cuchillo en la mano nunca me contaste eso ahora te lo estoy contando el señor Almeida salió de su apartamento con la intención de cortar a la señora Almeida en varios trozos pequeños empezando por sacarle la cabeza la herida nunca pasó en lugar de eso despertó en un hospital con los vasos rotos se lo bajó se lo bajó era chamo seguro si me tomo una noche libre habrá heridos no quiero perderte no lo harás me lo prometes que quieres que te lo jure por mi vida no te burles de mí lo juro ay ay que tanta gente ya uy tengo más clientela mejor 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 ah 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 la estatua de San Francisco del vecino profanada ah la monto repetidamente hasta terminar ese es un perro al que quiero defender ah el es todo tuyo vaquero y al señor Maxwell lo atacaron una noche en una pelea en un par él empezó ah y llamé al hospital metro general y el otro tipo se recuperará pero si quieren ir a juicio deben esperar a que le puren la mandíbula su chica es muy osada no tiene idea y a la señora Jacinto le negaron la entrega de sus documentos de trabajo por tercera vez su padre se fue y ella dice que el trabajo en la fábrica es la única manera de mantener a su familia bueno dile que no se preocupe sí ya saqué sus solicitudes del departamento de empleo bien porque le buscaremos algo mejor y esas son las citas de la primera hora ¿quieren conversar sobre las de las 10? ah ¿qué es eso? ah son de la señora Tate como pago por lo de la bolladura del guardaparros y para ti pastel de fresa serás mi hijo bueno instalé el demo gratuito de un programa de contabilidad en mi computadora y la buena noticia es que puedo renovarlo cada 30 días con una dirección de correo falsa pero la mala noticia es que estamos en la quiebra literalmente no tenemos dinero y nuestros ingresos no alcanzan a cubrir los gastos ¿y ahora? lo vamos a arreglar sí no sé cómo pero sé que lo haremos está bien mientras tanto supongo que tenemos muchos pasteles y fruta sí y ventiladores portátiles y eléctricos sí y a nosotros ¿cómo? ¿qué lo mira así? hay que pedirle ayuda a Wilson para que nos dé dinerito una pequeña trébola le robamos el dinero a los mafiosos ¿puedes echarlo? ¿puedes echarlo? esto se ve que tienen plata ya estos que el dar es débil ¿robé? claro ay mamita así como el Blade le robaba a los vampiros claro dar es débil al mafio el lugar huele a mierda de perro pero miren quién lo dice denle un trago a este pobre hombre broto roñoso de mierda como extravistas desde el culo de Neslet caballeros si me permiten unas palabras antes de empezar esta es una noche de celebración una noche para discutir el futuro de nuestra familia la gratitud que sentimos por el apoyo de su padre pero quizás tan importante como eso es que también es un momento de sobria reflexión sobria mi abuela uy hace 200 años nuestra gente era poco más que sucios granjeros esforzándose solo para sobrevivir no tenían nada más que la esperanza y sus puños y trajeron ambos con ellos cuando vinieron a Estados Unidos muchos a esta misma ciudad creo que ya me viste suficiente George algunos de ustedes son jóvenes bueno no tienen por qué recordarlo pero hubo una época en que los irlandeses eran dueños de Hell's Kitchen irlandeses ningún hombre podía dar un paso sin pagarnos y cualquier imbécil lo suficientemente tonto como para cruzarse con nosotros nos pagaba un precio alto teníamos a la policía a los jueces y concejales teníamos a toda la maldita ciudad a nuestra disposición pero nos volvimos complacientes nos relajamos lo suficiente para que un pedazo de basura como Wilson Fisk se robara lo que era nuestro por derecho ay entonces se van a aprovechar esto era suyo, ¿no? así es, ya me tienen harto algunos le temíamos a Fisk algunos de hecho escaparon unos pocos quizás incluso se dignaron a trabajar para él poniéndose en contra de su propia gente pero el diablo se deshizo de él y eso, caballeros nos da una oportunidad única los rusos están muertos los chinos se dieron vuelta y escaparon dejando el tráfico de droga listo para tomarlo los jacuzas se han ido en silencio que se jodan que se jodan todos que se jodan todos que se maldita se habla porque es nuestro momento los que se crucen con nosotros pintaremos las calles de rojo con su sangre y cuando desaparezcan haremos sentir orgulloso a tu padre y nos desaremos de los asquerosos traidores que traicionaron a nuestra gente y haremos que Hell's Kitchen vuelva a ser nuestro hey ¿qué? ¿ah? ¿esto que le mete bala? la gente de Quimpín seguro ¡Azul! ¡Ay! ¡Wow! ¿pero qué? ¿de repente esto es orden de la Vanessa o algo así? sí, ¿no? o la china ¡qué loco! yo pensé que se iba a aparecer el... el Darrys de Bill no, esto no es cosa del Diablo el Diablo nos mata ¿se va a hablar de la... de la china esta? ¡La caos! ¡Oye! ¡Puro plomazo! ¡Ay! ¡Nos hemos equivocado en serio! ¡Crabajo! ¡De Pablo Escobar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tú ya pareces una recoserie ya! ¡No puede ser! ¡Vaya su venganza! ¡Me sentí como en Pablo Escobar hoy! ¡A la bestia! ¡Uy no! ¿Qué iban a tomar el poder? ¡No! ¡Que ni se mueva! ¡Así siento! ¡La bestia! A la suma de la suerte sobrevivió ¿O soy yo? Esta es más adicta esta temporada ¿Por qué estaba más subiendo? ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Qué real! Es el 28 Esto ya parece atentado de Pablo Escobar ya ¿Qué es por eso? ¿Es una llamada? ¿Eso no es la música de Pablo Escobar? ¿Sí, no? ¡Fua! Lluvia de balas ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Estás seguro de que no te están estafando? ¿Tan seguro como que el aire acondicionado de Josie anda mal? ¿Cuál aire acondicionado? ¡Ah! Al menos trajo agua ¡Oh no! ¿Deberías hacer eso es beber el agua de aquí? ¡Las cañerías de Josie tienen problemas! ¡Oxidadas con voo! ¡Creo que de hecho puedo ver las bacterias! ¡Ah! ¡Ah! Oye si son nuevos enemigos! ¡Comparamos nuestros tragos sin hielo! ¡Vangue que estás en el extranjero De vacaciones en algún lugar exótico, pero sin mojitos, Josie solo echa menta en la cerveza. Ven, cárgate, amigo. Tengo que ir al baño. Y no dejes que se escape de tus cuatro sentidos. Es tan rápida como hermosa. Claro. Me recuerda a mí mismo. Este lugar saca a relucir algo especial de Foggy. ¿Estás seguro de que no es alcohol? No, no es la compañía. Le agrada cuando estamos los tres. Si dependiera de él, estaríamos haciendo esto toda la vida. Tengo que estar tan ciego. Tengo que estar tan ciego. ¿Ha visto esa jugada, esa arcadita? Sí, ya te sigo. ¿Cómo lo hice? ¡Ya sabe ya! ¿Cómo? ¿Eh? ¿Quién? Esa Karin está rara desde el último capítulo de la tercera temporada. Mira su caja, mira su caja. ¡Ya se dio cuenta! Oye, pero la otra chica... ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ya se dio cuenta! Vamos, ya lo has hecho antes. ¡Oh, Foggy! ¡No de mierda, soy! ¡Quinta ya! ¡Quinta ya, hoy! ¡Lamor, ya me lograron! ¿Cómo? Les diré una cosa. Vuelvan a empezar y yo voy a comprar una ronda para la revancha. Un poco de hielo. Un poco de hielo, pues. Sigue. Los dejo solos un minuto. Bueno, ella quería enseñarme. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ey! ¡Oy! ¿Qué? ¡Ey! ¡Sicario! ¡Sicario! Pinta de sicario. Está nervioso. Creo que va a hacer algo. Oye, Foggy. Hay un tipo en la bala mirando hacia acá. ¿Lo conoces? ¡Pero no lo mires! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este, nadie se mola. Está nervioso. Su ritmo cardíaco está descontrolado. Está sentado junto a Kares. ¿O ya hizo algo o va a hacer algo? ¡Va a hacer algo! Un abrigo. Con este calor. No necesito sentidos especiales para saber que tal vez tenga un arma. Oye, Matt, no hagas nada. La mitad de la gente aquí tiene armas. Sí, pero nadie tiene el dedo sobre el gatillo. Gracias, Josie. ¿Eres nuevo aquí, amigo? No. De hecho. Ey, está bien. Solamente quiero decirte que este es un buen lugar. Un gente buena. No hay muchos lugares en que un tipo como tú puede beber. Solo eso. No es lo que crees. Tengo un asunto aquí. Con Nelson y Murdoch. ¿Ah? Tú debes ser el ciego. ¿Te parece, papi? ¿Te parece? Es el que sobrevivió. Creo que sí. Recién lo reconozco. ¿Qué tal vez ni sombrita? Hablo en serio. Nos atacó un ejército. No es una buena historia. Es un hecho. Y deberían verlo ustedes mismos. Club Warren en la 47 con la 10. La notarán de inmediato. Es la parte de Nueva York que parece una maldita zona de guerra. ¿Cuál es tu relación con la organización? ¿Quién es ella? Responde la pregunta. Rannigan. ¿Está diciendo la verdad? ¿Está diciendo la verdad? Suponiendo que tienes razón y en los irlandeses los atacó un sindicato criminal esta noche. Si tú eres el único que sobrevivió, tu buena suerte hará que algunos tipos peligrosos reaccionen. No me digas. Tengo un grupo de matones tras mis hombres. Mi gente cree que soy un traidor o un soplón. ¿Y qué pueden hacer Nelson y Murdoch por usted, señor? Soy Groto. Groto cuánto. Solo Groto. Protección a testigos. Ustedes tienen que sacarme de aquí antes de que termine en el único lugar más caluroso que este. ¿Qué peligro? Para siempre. Somos un estudio privado de abogados. Sí. Uno muy confiable. De buena reputación luego de que atraparan a Wilson Fiscal. La Fiscalía es el único lugar donde se puede hacer un trato. No voy a ir para allá sin un abogado. Sé mucho y he visto mucho. Le diré lo que sea a la policía para que me saquen de Hell's Kitchen. Bueno, tenemos una reputación por representar la gente buena de Hell's Kitchen. No por negociar en nombre de criminales profesionales. Si un criminal quiere cambiar de profesión. Solo quiero una segunda oportunidad. Sé que solo tengo mi palabra. No hay nadie que ponga las manos al fuego por mí. Pero apenas puedo pagar su tarifa. Pero dicen que Nelson y Murdoch tienen fe en la gente. Y ahora necesito un poco de fe. Se está arrepentido. A ver así. La bebida. No. Envenenado. La herida que tiene. Oh. Ah. No. Está sangrando. Mierda. Cada vez que creo que lo hemos visto todo. ¿Qué es eso? Ah. Pero no. ¿Qué es eso? Hicieron dos. Demorará semanas procesar todo esto. ¿Y dónde está la mano de ese imbécil? ¿Y? ¿Se la cortaron? ¿Pero para qué? ¿Qué? Esta mafia está media rara. Oye, solo necesito saber si mi hermano está ahí. Atrás, por favor. Señor, disculpe, pero no puedo responder. ¡Hey, Brett! Por aquí, Matt. ¡Brett! Diría que es un gusto verte. Pero en estas circunstancias... Podría hacerse a un lado, por favor, señor. Tenemos algunas preguntas. Brett, si andan buscando alguna ambulancia, habrán notado aquí. No hay ninguna. ¿Alguna pista de lo que pasó? ¿Ah? ¿Quieres saber qué pasó? Léalo en los periódicos como todos los demás. No somos como los demás, amigo. ¿Acaso me dijo, amigo? Este es el número seis. Miren esto. ¿Qué clase de mala puede atravesar una fibra de polietileno más gruesa que mi verga? Y luego atravesar la misma mierda por atrás. Sí, lo entendemos. No puedes hablar en una escena del crimen. Pero... ¿Qué tal si... Hipotéticamente hablando... Tal vez hayamos conseguido recientemente un nuevo cliente que podría ayudar... Entregar datos sobre esta investigación? ¿Hace cuánto? Recién. Él estuvo aquí. Secreto profesional. Bueno, señor Nelson, si eso fuera cierto... Hipotéticamente hablando... Les diría que el hecho de no llevar a su cliente al departamento de policía sería obstrucción a la administración gubernamental. Ya puede copiar, por favor. No copiar, ver. Supongo que no podemos ayudarnos después de todo. Hay más de 38 grados esta noche, Sargento. ¿Por qué un mafioso irlandés usaría un chaleco blindado dentro de su propio club? ¿Por qué? Ey, diles que se callen ahí porque hay extraños escuchando. Sí, señor. Si te ayudo, ¿me ayudarás? Solo eso queremos. Se tomarán medidas drásticas si algo de esto se revelara a la prensa. Es cierto. Ni siquiera así. Fred. ¿Por qué? Puedes confiar. Somos abogados. Venga conmigo, sígane. La fiscal se está volviendo loca intentando descifrar esto. Este no es el primer caso con el mismo modo de actuar. Es una masacre de una banda contra otra. En la oficina creen que hay unos nuevos criminales en Hell's Kitchen. Quienes sean, estamos hablando de una especie de organización paramilitar. ¿La Luna Superior? Con el entrenamiento y equipamiento para hacer volar media ciudad. ¿Qué quieren? Bueno, no, no. ¿Vanessa? No, la Luna. El viejo ciego. Ahí está eso. ¿Quién sabe? De repente Vanessa está detrás de todo esto. La Borgia está totalmente llena. Esto es peor de lo que le pasó a los perros del infierno. Como nos conocemos, te diré esto como amigo. Aléjate de esta mierda. Si tienes un testigo, lo inteligente es entregarlo e irte. Hell's Kitchen está a punto de explotar. ¿Oíste eso? Me dijo amigo. ¿Qué escuchaste? ¿Tu oído es mejor que el mío? Lo que pasó aquí le pasó a los perros del infierno la semana pasada. ¿Los motociclistas? Sí. ¿En qué nos estamos metiendo? No sé. Aunque creo que puedo presionar a algún agente para ver si alguien habla, pero... ¿Acaso escuchaste a Brett? Estamos hablando de un escuadrón de asesinos sueltos en las calles. No es la clase de tipos que desafías a una pelea usando ropa interior. Hey. No es ropa interior, Foggy. La ropa interior es cómoda. Eres muchas cosas, pero no estás hecho a prueba de balas. Te ven en la mañana. Eres un idiota. Pero si no puedo detenerte, al menos puedo ayudarte. Hay un tipo con el que puedo hablar y tal vez me dé algunas pistas. Bien, pero ten cuidado. ¡No puedes decir eso! Qué loco sería que sea la Vanessa. La Vanessa poniendo orden, ¿no? Pero te lo gustaría, ¿eh? Muy terrible. No creo. Gracias por su locura. Demasiado terrible. No, no, no. Tranquilo. Tienes varias heridas, Steve. ¿Sí? El doctor dijo que... No, sin doctores. El corte es profundo. Llegó al músculo, pero no hay daño vascular. Nada que unas semanas de terapia física no puedan curar. Tienes que quedarte aquí. No voy a hacer. No, estoy aquí para ayudarte. Manteniéndome atrapado en un hospital. ¿Con un blanco sobre mi culo? ¿Quieres que espere a que una bala atraviesa? No, no, no tienes que escucharme, Steve. Puedes confiar en mí. No, no, tú escúchame, estúpida. ¿Qué diablos es Steve? Tú lo eres. Te llamas Steve Schaefer y yo soy tu esposa, Isabel. Entraste a un bar peleando por defender mi honor. Y aparte de la cerveza que se la expirició cuando la botella te hizo un corte, no me arrepiento de nada porque te amo desde los 16 años con tu temperamento irlandés y todo. Oh, sí. Por qué caso de actividad. Bien pensado. Bien. Claro. Grande la cari. La enfermera lloró cuando le conté esa parte de él. Para que no sepan que está ahí, ¿verdad? Ahora tienes que irte a casa. No tienes las agallas para lo que viene. Acuéstate en la cama, cariño, y acomódate. Porque yo soy la única oportunidad que tienes en el mundo en este momento. ¿Sabes? Ahorita tengo Vanessa en mente. Gau en mente. ¿Y más? No. La organización del viejo ciego. El viejo ciego. Esa. La organización. Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Este salió? Bueno, sí, quedó viva también, sí. ¿Para qué necesitan semiautomáticas? Un par de tipos o uno sea lo que sea. Este ejército tiene nombres por docenas, Turk. Si no son semi, no hay trato. Oye, te he visto disparar. Ninguna semi te hará tener buena pitería. Llévate esto. Dispara. Te agradece, me duele. Porque no eres buen tirador. ¿Qué fue lo que dijiste? Ya saben quién es ya. Ay, ay, ay. Oye, a este siempre le hacen de todo, ¿no? Oye, no nos dejan chambear tranquilo. ¿Qué es la cuarta vez y no entiende? Dime papi. Cerco. En el final de la temporada te estaban chapando y ahora de nuevo no aprendí. Lindo traje. A los irlandeses los masacraron por completo. Esa es una pena, porque se me acabó toda la cuota de compasión. Se habla de que hay un ejército en la ciudad. Con armas que tienen poder militar en gran volumen. ¿Quién los provee, Turk? ¿Crees que yo lo sé? Mierda como esa está muy por encima de mi nivel de paga. Es la verdad, hombre. Lo que está en mi mal entero no mataría ni a un conejo. Oye, tranquilo. Bueno, escucha. Sí oí algo. De un tipo fraycares. Tiene que ver con fisco. ¿Se te ha puesto? Sí. Pero después de encargarte de él, ¿qué creías que iba a pasar? Cada banda de mierda está tratando de apoderarse de todo lo que dejó el gordo. Incluso oí que el cartel está entrando. Están trayendo munición pesada desde Juárez. De nivel militar. De nivel militar. En el distrito Medpac y en la calle 13 con algo. Juro que te estoy diciendo todo lo que sé. Esto sirve en serio. Si un cartel mexicano está de por medio. Ya, ya. No, pongo peligrabo. Cártalo con el 8. Lo colo. Ah, libertad condicional. La llevé a su carro. ¿Cómo no entiende? Te perinduces. Mundo. Iba a seguir, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no me cae mal, ¿eh? No. Que siga saliendo, no importa. Los perros del infierno. Acá es donde hicieron la suya, dice la semana pasada. Sí. No había otro nombre, digo. No te muevas. Oye, ¿qué? ¿Qué? Parece que tuvieron un arma. Decieras tener una. ¿Está puro botichiclista? Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Dime quiénes son No son ellos Es él Es qué? Es un hombre A ver, ¿será esta persona? ¿Es él? ¿Uno solo? Está yendo al hospital, ¿dónde está la Karen? ¿Terminator? ¿Este que es? Tiene una... Aguanta Aguanta Papi Papi ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No, Karen! No me digas No, 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 no Mierda Alguien viene a terminar el trabajo Shh No te muevas Cierra con seguro Zafan, zafan, no, Karen ¿Qué va a hacer? Zafan, no, zafan, no ¡Oh! ¡No, mamá! ¡No! ¡No, mamá! ¡Vamos, vamos! Cierra con seguro Pero... ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡No, mamá, tú! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola, Karen! ¡Oh, no le llegan altamente! ¡Uy! ¿No se le vi que le...? ¡Uuuh! ¡Oh, que ya sé quién es! ¿Quién podría ser? ¡Aguanta! ¡Carrie, Karen! ¡Gracias a Dios! ¡Mierda! ¿Qué? No, ¿no tienes las llaves? ¡Oye, cállate! ¿Acaso es tu auto? Era de un amigo ¿Dónde está él? Muerto ¡Sube! Yo creo... Yo creo que mejor lo dejamos, ¿ah? ¡Ay, mádico! ¡Ay, mádico! ¡Ay, mádico! ¡Ah, su águila! ¿Qué putería tiene? ¿Un franco? No, ya, pues ya se lo va a bajar hoy ¡Ay! ¡Bien hecho! ¡Papi, papi! ¡Papi, daré mil! ¡Escúchame! ¡Ay, aguanta! ¡Ay, aguanta! ¡Casi se lo bajan, eh! ¡Así como se lo montan! ¡Guau! ¡Ay, ay! Solo a mí te voy a decir que no es cualquier rando No es cualquier rando No es cualquier rando No puede ser La verdad que no lo vi bien, eh ¿Qué? ¿Dónde sacaron la mugre? ¡Papi, qué te tiraron más! ¡Qué te tiraron más! ¡Ay, ay, ay! Mira cómo se lo botiga ¡Botátelo, papi! ¡Botátelo! ¡Ay! 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 ¡Uf! ¡Uf! Un momento, le disparó una cara ¡Es Shane! ¿Quién? ¡De The Walking Dead! ¡Ay! ¡No lo ganaste aquí! ¡Uy, no! ¡Uy, no! No tengo ni idea de quién es Shane ¡No tengo ni idea de quién es Shane! ¿O sea, tú conoces el personaje o qué? Yo conozco a los dos Yo conozco al actor, mamá Al actor y el personaje Porque sí he visto unos cuantos capítulos de esa serie Es que este tiene su serie ¿Cómo se llama? The Puncher ¡Oh! Pero no esperé que saliera acá Cuando nos recomendaron esta serie de Defender Pensé que iba a salir en esa serie En Defender Más no en Daredevil Esa es mi sorpresa Pero, ok Es que Fallan Fallan no lo conoce ni uno de los dos En partí, sí, cómplete La cosa es que es un problema Sería este Ya, solamente te digo Lo ves rando Porque Lo ves como alguien rando Él hizo toda esta masacre A los irlandeses Sí Sí Ok Es muy sanguinario Sí Sí Sí, pero mientras no le vea la cara La verdad no le voy a tomar Como algo Algo O sea, una apariencia ya así Como que Ah, ok Da mierda Este Es loco Pero sí Parece ser que este Estaba bien loco Como para colgar personas Es sadicaso, ¿no? Sí, sí, sí Mira, este A este personaje Lo vi Lo vi buscando Es que después de Walking Dead Cuando me vi de Walking Dead Busqué Oye, ¿en qué series? Busqué sin Google ¿En qué series? Trabaja este actor Y me salió la de Puncher Que es su serie de él Pero él la hace de malo Igual Como que sus objetivos Sus objetivos en sí Del personaje No lo sé todavía Porque también me vi Poco capítulo de esa serie Pues parece loco y ya Parece loco Parece loco O sea, que no mata Por el momento Es sanguinario Es muy sanguinario Muy violento Es prácticamente Sábico Alguien que sí No se debe tomar a la ligeras Sí Más o menos Es lo que tengo entendido Pues ahorita Este Y viste que O sea, le llega altamente Ve un traje No, ve a un hombre Con un traje ahí de diablo Y le llega altamente Cierto Ese traje es súper duro ¿Y cómo? ¿Sí peleó? ¿Le peleó a la par? Y eso que ni Wilson, ¿eh? Ni Wilson Wilson tenía O sea, que es súper fuerte Igualito Es que este tiene Técnica Es diferente Y lo raro es que le haya aguantado Tanto golpe O sea, a nivel resistencia Es como el Ah, hasta más que el Wilson Porque el Wilson El Wilson también O sea No la O sea, la aguantaba No, que hablo Está a la par de Wilson Puede ser en resistencia En cierta parte Y en fuerza También parece A pesar de que se le nota Con poca test Uy, marro frío Y creo que a ti A ti sí Te loqueó Que saliera este actor El actor Ya dime algo Tú conociendo al actor ¿Tú crees que le van a dar Un poquito papel? No Obviamente no ¿Cómo te imaginas Que sea de repente El calibre del personaje Para que vaya con él? ¿Cómo te lo imaginas? Yo creo que va a ir Por ahí con Wilson Porque él no tiene necesidad De estar con más gente Él lo hace solo Y para que se haya hecho Toda esa manzana O sea Él solo O sea, toda esta escena En el comienzo De los irlandeses Él la hizo solito ¡Pah! Lanzando un cuchillo ¡Pah! 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 ¿No decían que era un ejército? Ay, no ¿No creen que tan Como que ahorita Se siente bastante El contraste Claro De Ok Daredevil Un héroe ¿Y este qué es? A ver Si ¿Villano o héroe? ¿Tú de ustedes? Villano ¿Creen que sea Que no les No le importó ahorita Que haya Personas inocentes Ahí en el hospital Ay Se me suena Tiebre Pero con un término De venganza Alguien Alguien vengativo Que trabaja solo Sí, algo así Sí, es solitario Y alguien Que haga eso Solo Pero también Lo hypea Este primer capítulo ¿Cómo ha comenzado? Yo creo que comienza bien Ha comenzado bien Ha comenzado muchísimo Mejor que la primera temporada La verdad Es cuestión de comienzo Sí Muy buen comienzo La verdad Me bloqueo Me bloqueo Me bloqueo Este capítulo Porque están diciendo Que desde el comienzo Que de repente Era una banda Una facción De por ahí Que sea Uno nomás Uno nomás Que haya hecho todo esto Increíble Bueno, veremos Que no más espera El capítulo 2 De la De la Ustedes no más Esperen los siguientes capítulos Ah Y De la